Nota, pues vamos a seguir, pero pensé que hoy no me voy a dejar de grabar. Vamos a ver. Vamos, tengo una herramienta que ir. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, no tengo que ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos dentro. Gracias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 voy a poner Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.